Una salsa sabrosa. Controversia. Se llama Amame en silencio. El vino y el sabor de la salsa. Todo el mundo hablando sobre el sabor que va a bailar. ¡Sabroso! Todos los siguientes de San Peter. Donquillos 13. Travieso por él. Chapatos desconocidos. Pintos sin amor. Chapatos salien. Depende de Diana. Y ese periquenos. ¿Cómo dice? En silencio y no digas nada. Dice en la calle y seremos. La noche estamos. Se le va a invitar a que apoyamos. Abuelo, reteja y rete. Zorro. Émola. El vaso y su amor. Estén. Están. Están. O ingreséntese. ¿Qué cosa? Sin compromiso. Dice por qué para ser. Un buen saludo. Hay que pensar. Para que puedan reivindicar. Así los mejores sonidos lo puedan apoyar. Hasta esta noche para los mejores organizaciones. Les van a recordar. Sin concentración. Fantasma Plus. El Polimito. Adelita Saburay. CMT. Y de conquistadoras. Fantástico. Fantástico forever. La trayomanía. Ojos rojos. Primos de la esquina. Desde la cortesía del chamaco. El matute. A cuenta. Luz de plata. Luz de colores. Y la atención es en claves. LPD. Alta para la voz. Opesis. Lobo. Nada. Raga. Rapero. Máscara. Tascarita. Tocquilogo. Alexis. Jesús. Ose. Oye. Siempre lo sucio. Una bibliología. Ahí es de cierta pedaza La gamba Que apareciera Blanc Corcos Así sería María Tocantil La etapa del PRB Perro Baranza de la vera Paldita Vamos dice Ábrame el silencio Dice aprender a escribir Aprendí a besar La que he venido a respetar Bueno, siempre me voy a presentar Sin concentración Acá para el suave Noche, chico, chico Gato, todo Poco yo Kiko Kupere Hayo, rata y la organización CHP Acá para el chaval con el Scrapy Y Samuel Avermi Siempre contigo Así me vas a marear, cabrón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Este güey Dice Puebla Delicio Y de la tradición Nace de la organización La foto de Tocantil La foto de Tocantil La sala Eritu Radio Chuta de Palo Cocho Ratona Brucha Ojo Oye, siempre No somos discernos Y de la calle Somos los más cabronos de Carranza Ojo, Lucas, zorro Ébola Lucas Abuelo René Jaime Seba Y su amor Stanley El Padre Y la chica Celeste Amable silencio No Dice quitado Que la vida de Guadalete Te cuide Pero desde nunca Te olvides Todos los chamacos De la NPD El famoso voces Allí siempre Los besos que una vez nos dimos Y ya verás que no soy fácil Te olvidar Te olvidar Hace presente el grupo Pacano Hace presente el grupo Pacano Se llama El silencio Esta noche Amame El silencio Lo que contiene la música Cansanza Cansando la boca Quisiera pedirse Me pone una canción Claro que sí Mi brother La que tú digas Sí Quisiera pedirse Que la vida de Guadalete